De acuerdo con el más reciente reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Cancún sigue figurando entre los municipios con mayor crecimiento en homicidios dolosos con un 300%, solo por debajo de Tepic en Nayarit, que incrementó un 555% en muertes violentas o Irapuato y Salamanca, ambos municipios de Guanajuato, que tuvieron un aumento de 387 y 358% respectivamente. Sin duda, el caso de Cancún es el que más llama la atención, pues al ser un destino turístico por excelencia, debe ocupar a las autoridades de todos los niveles de gobierno en analizar a fondo lo que está sucediendo y por qué se permitió este inusitado incremento en la violencia. No basta que hoy los candidatos ávidos por un nuevo cargo político hagan su campaña tomando como estandarte este grave flagelo social. El salir de esa crisis de violencia debe ser un compromiso de todos, pero más aún de las autoridades, pues son ellas quienes deben garantizar la seguridad de los ciudadanos. ¡Suscríbete al canal!